Hola, hola, hola a todos mis amigos del YouTube. El día de hoy vamos a elaborar este hermoso nido para mascota, para perro o para gato principalmente. Es muy, muy fácil de hacer, solamente tenemos que tener un poco de paciencia en la elaboración. Más o menos vamos a durar unos tres o cuatro días para poderlo utilizar. Queda muy hermoso, mi gatita ya ahí lo está disfrutando. Este sería, así quedaría por la parte de atrás. Por favor, si no se han suscrito a mi canal, es la oportunidad para que lo hagan. En este momento, tómense un segundo para hacerlo. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo proyecto. Recuerden que acá abajo en la descripción del video les dejo el enlace para que ingresen a mi página de Facebook, a mi grupo de Telegram y para que hagan parte también de mi Instagram. Así que vamos, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar un globo de látex, preferiblemente, que podamos inflarlo muy, muy, muy grande. Este viene siendo R40. Por lo tanto, significa que nos puede crecer mucho, 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 y eso es lo que necesitamos. Y aparte de que crece mucho, no es un globo débil, es un globo bastante fuerte. Vamos a necesitar cabulla de fique, que es esta, que es de fibra natural. Esta es gruesita, no es tan delgada. Entre más gruesita sea, mejor. Vamos a necesitar una base de madera, que sea la base del tamaño de nuestro globo. Entonces, la mía tiene 33 centímetros de diámetro, colbón o pegante blanco escolar y un tarro. En la tapa de ese tarro voy a hacer una perforación redonda, que sea un poquito más grande que la de la caulla, que la caulla me pase por ahí con facilidad, que no me quede apretada para que no se me vaya a escurrir. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a enrollar, enrollar, enrollar. Vamos a enrollar la cabulla y la vamos a meter dentro del tarro, tratando de que no se nos vaya a enredar allá adentro, ¿no? Porque eso también sería la locura. Y vamos lo que más podamos. Si tenemos un tarro grande, también lo podemos hacer. Teniendo ya la cabulla dentro del tarro, debemos verificar antes de meterla que al ir halando no se nos va a enredar. Entonces, vamos a colocar dentro del tarro bastante pegamento que nos humedezca muy, muy bien la cabulla. Vamos a limpiar el excedente que quede en el tarro. Allá está mi bolita de cabulla. La tratamos de mover. Y la vamos a dejar por un periodo de una media hora aproximadamente para que la cabulla absorba el colbón y todas las fibras, entonces, de la parte de adentro de la cabulla nos queden humedecidas en el colbón. Recuerden que el huequito debe quedar, que la cabulla pase suave. ¿Por qué? Porque la idea es, yo lo probé en muchos, como pueden ver en diferentes tamaños, y el que mejor me resultó fue el que la cabulla salga suave. ¿Por qué? Porque si lo colocamos en uno, donde la cabulla nos salga muy escurrida, entonces no nos va a quedar suficientemente mojada, y al estar haciendo el armazón de la bola, pues no nos va a pegar lo suficiente unas con otras. Entonces, la idea es que la cabulla salga así, así, súper, súper mojada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo voy a dejar ahí por un periodo entre media hora y 40 minutos para iniciar a trabajar. No lo podemos dejar quieto. Cada ratico, cada 5 o 10 minutos debemos estar moviendo para que no, digamos, por la parte que nos quedó aquí, como afuera del pegante, no se nos vaya a secar ahí, no se nos vaya a secar este ahí. Entonces, debemos estarla moviendo periódicamente. Hace más o menos 10 minutos que tengo la cabulla acá, entonces voy a voltearla a donde hay más pegamento, que es en la parte de abajo. O si ustedes quieren, pues sencillamente la tapan toda para evitarse en esto de estarla moviendo. Entonces, sencillamente colocan tanto pegante que tape la bolita de cabulla. Tapa un ratito y al ratito vuelvo a mover. Acá tenemos el globo. Es bien, bien grandote. Entonces, esto es lo que yo les decía, que la tablita le dé una base al globo. Estos R40 quedan muy, muy chéveres, son bastante grandes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar papel de cocina, papel vinipel, que es este plástico, y vamos a forrar el globo. ¿Para qué? Para después, que después no sea mucho más fácil poderle quitar el globo. Entonces, lo vamos a forrar bien, bien. Reventamos, cortamos el papel, y como él tiene la facultad de que se pega bien uno con otro, entonces lo vamos a pegar. Que nos quede bien redondita la superficie. Ahora, vamos a tomar el pegante y vamos a empapar todo, todo el globo en pegante. Vamos a traer una tapa o algo redondo, y la vamos a ubicar donde deseamos que quede la puerta. Y ahí la vamos a pegar. Vamos a iniciar a sacar la cabulla del tarro. Como pueden ver, sale bien, bien untadita de pegante. Tenemos que envolver mucho, 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 mucho. Yo compré un rollo de aproximadamente 170 metros, y casi que se va todo. Un poco más, para que nos queden... No nos debe quedar completamente cerrados los huequitos, ¿no? No debe quedar completamente cerrados, pero sí la idea es que no quede con tanto, tanto, tanto huequito. A medida que vamos poniendo cabullita, pues vamos tratando de hacerlo un poquito más fuerte. Que nos quede bien apretadita. Podemos tomar colbón, aplicándolo en las manos, y esparcirlo por encima, para humedecer mucho más la cabulla, y que así nos quede mucho más firme nuestro trabajo terminado. Cuando ya consideremos que hemos terminado de colocar la cabulla, yo coloqué 170 metros. Entonces vamos a tomar un pincel con pegamento, y vamos a tratar de aplicarle por todo, por todos los huequitos. Esto con el fin de reafirmar los pegues. Entonces, si es para un gato, ustedes saben que a los gatos les gusta rasguñar bastante, entonces necesitamos algo que sea bastante fuerte. Lo bueno que tiene este pegamento es que al secar, pues queda transparente, entonces podemos aplicar una buena cantidad. Estoy colocando sobre todo donde van más intersecciones de cabullita, donde quedaron como montoncitos, y las estoy metiendo bien por los huecos, por eso estoy usando un pincel no tan grueso. Y la idea es que nos quede muy muy bien pegado. Acá, en la parte de la puerta, debemos reforzar mucho. Porque el hecho de que el animal entre y salga, nos puede debilitar los pegues y empezar a aflojar la cabulla. Entonces vamos a aplicarle bastante, bastante, nos quede así bien empapado, en los pegues de la puerta. Yo, yo creo que ya tengo los huequitos pequeñitos, los espacios, entonces yo creo que ya por acá, por encima, por lo menos, no le voy a colocar más. Estamos nuevamente acá con nuestra super casita. En este momento ya han pasado tres o cuatro días, está bastante durita. Entonces vamos a iniciar a quitarle. Por ejemplo, vamos a empezar a retirar esta tapa. Yo no quisiera que el globo se me rompiera, porque me gustaría utilizarlo para otra. Pero pues vamos a ver cómo nos va con la sacada. Salió la tapa que la habíamos colocado. Y vamos a retirar la cinta de enmascarar. Por debajo todavía se siente bastante mojado el pegante. Entonces también es importante que retiremos esto para permitirle, entonces, que se termine de secar por lo que es la parte de adentro. Vamos a romper el vinipel, porque al globo yo le había hecho un nudito en la válvula. No se lo habían... No lo habíamos... No le habíamos hecho un nudo cerrado, sino que le habíamos hecho un nudito con la idea de que soltarlo fuera fácil. Vamos a ver cómo me va con eso. Aquí dio la vuelta y salió. Quedó desinflado el globo. Ojalá no haya quedado muy débil y me sirva para otra. Y vamos a retirar el vinipel. La idea del vinipel era esta, que uno lo podía despegar de forma muy, muy fácil. Y ahora, es así como nos ha quedado. Entonces lo que vamos a hacer es pasarle la manito y empezar a quitarle los excesos de pegante que nos hayan quedado por dentro. Acá, como pueden ver, quedan excesos de pegante. Entonces simplemente tenemos que retirarlo. Son muy fáciles de retirar porque ya está prácticamente seco. Lo limpiamos bien y queda bastante, bastante fuertecito. Ahora nos queda, entonces, esperar otro día y que esto se termine de secar porque por dentro, como les dije, todavía hay partes que están mojadas. Vamos a cortar. En este caso yo tengo espuma. Esta espuma es de 3 milímetros, de 3 centímetros. En este caso yo tengo espuma. Es una espuma de 2 centímetros. Y con esto le voy a hacer la camita, el colchoncito, digámoslo así, de la casita. Entonces lo que voy a hacer es forrarlo en tela. En este caso, ¿qué tela estoy utilizando? Estoy utilizando tela polar, que es la tela de las cobijas, para que quede súper suave. Entonces vamos a forrar la espuma. No necesariamente tiene que ser espuma. Si ustedes tienen guata, lo pueden hacer con guata o también llegan y hacen primero el cojincito redondo y después lo rellenan con algodón. Bueno, el tamaño de mi espuma, de mi colchoncito, va a ser exactamente la misma circunferencia que el mismo tamaño de la circunferencia que antes corté en madera y ya tengo puesta ya sobre la casa porque la idea es que esto lo podamos meter. Entonces yo lo corté de esta manera, que corté uno más amplio que el otro para poder doblarlo hacia arriba. Entonces lo voy a coser así por todo el contorno para que me quede listo. Yo cosí el colchoncito a máquina por todo el contorno, uní las dos piezas, luego metí la espuma por un espacio que dejé sin coser. Ahora lo que voy a hacer es a mano terminar de cerrar ahí y pues ya quedaría mi colchoncito. Este es para un gato, entonces no necesita que sea tan acolchado porque los gatos no son tan pesados como un perro. Hemos cortado una tira de tela peluche u ovejero de 10 centímetros de ancha. Si ustedes tienen un peluche que sea largo, mucho mejor porque se va a ver mucho más bonito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer la tira y vamos a empezar a colocarla en el contorno mirando que la mitad nos quede hacia adentro y la mitad nos quede hacia adentro. Y la empezamos a pegar por todo el contorno. La puertita. Bien, ya ha pasado aproximadamente una semana. Esto queda muy, muy duro, bastante resistente. Queda bastante amplio con el globo del tamaño que les dije. Ya tiene su colchoncito abajo, está súper cómodo. En este caso yo la voy a dejar sobre una mesa. Queda bastante firme, no es fácil que se caiga, por lo que por debajo quedó plana. También se podría hacer como una casita colgante. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Si la quieren colocar colgante, también se podría. Entonces lo que van a hacer es que van a amarrarla por dentro con una cabulla para que les quede, es que queda pesadito, para que quede así, quede colgante y también les fascinaría a sus gatos. De eso estoy segura. Ella ahí está súper, súper cómoda. Si quieren le colocan borlitas por acá, pomponcitos, para que ellos puedan jugar. Esta es la idea principal de cómo hacerlas. Ahorita están muy, muy, muy de moda y en el mercado están casi el doble de lo que uno invierte. Entonces sería muy fácil hacerlas y para sus mascotas, y pues también es una opción de negocio, ¿no? Las pueden hacer para vender. Quedan muy bonitas y se están vendiendo bastante bien. Voy a sacar a mi bebé un momentito para mostrarles cómo queda. Entonces este es el colchoncito. La idea es que quede lavable. Esto queda muy fuerte en caso de que el gato inicie a rasguñar. Yo estoy casi segura que no se va a dañar porque quedó muy, muy bien pegada. Tenemos que comprar un pegamento de buena calidad. Por la parte de abajo nos queda, así nos queda plano. Es más, si ustedes quieren, pueden volver a cortar el círculo que hicimos para este lado en madera y volver a, y pegarlo en la parte de abajo, lo pegarían con pegamento de doble contacto o con colbón. Ahí lo tenemos, vamos a girarlo para que lo puedan ver por todos los lados. Entonces, como les decía al inicio, se utilizaron 170 metros de cabulla. Se utilizaron 4 kilos de pegamento blanco o colbón, más la tablita de madera, más el globo, más la telita que ustedes le quieran colocar en esta parte. Bien, mis amigos, nuestro nido ya está totalmente terminado. Si este video les gustó, por favor, colocar manito arriba. No olviden que es muy importante para nosotros su colaboración en cuanto a compartir este video en su WhatsApp, en su grupo, en sus redes sociales, para que así cada día podamos llegar a más personas. Recuerden que mi idea siempre ha sido poder llegar a esas personas que quieren tener un ingreso extra, tener otro tipo de ingreso, y esta es una forma de hacerlo. Pueden hacer estas casitas para vender. Una vez más, espero que mi aporte haya sido de utilidad. Un abrazo para todos. Gracias.